eso es, mira que bonito, a ver una sonrisita, eso es, muy feliz, muy feliz, una cara de guapo, muy bien, para que vean que eres un niño guapo, un niño feliz, un suegolito, guapetón, una cara de guapetón, Jaime, Jaime, como la haces así, una cara de guapetón, para que vean que eres guapetón, como la haces, guapetón, así es, eso es, esa cara es la que me gusta, lo sigues filmando, ahí está grabando, además se enfocas a todos, muy bien, vamos a ver, que vamos a sacar del costal mágico de esa mitad, que te parece, Jaime, estás dispuesto a recibir tus regalos, te has portado bien con tus papás, te has portado bien con tus tíos, y con los abuelitos, muy bien, con tu hermanito Mateo, también, porque el otro día, en la casa te me gustó, tu taco, es la fiesta de Navidad, ajá, ojo, 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 que listo eres, eh, eres muy listo, y eso, le agrada mucho a Santa Claus, quiero que saques también, buenas calificaciones en tu escuela, asustararse, ok, en Navidad no se va a la escuela, no, no se va, pero son también tus regalos que te traigo, de lo bien que te aportas a hacer en la escuela, vamos a ver, ¿empezamos? sí, ok, vamos a empezar, sí, ay, mira, también traje uno, ¿para qué crees que es este? Sí, un piso salió. ¿Para mi bebé? Ah, sí, ¿dónde está tu bebé? Mateo. Ah, sí, dáselo a Mateo. Este se lo voy a dar primero a Mateo. ¡Oh, oh, oh! Dile, mira, tú eres ayudante de Santa, Jaime. No me traje algo por ti, por ti. Eres un ayudante de Santa. Ese es para Jaime. ¿Qué quería este? ¡Órale, mire! ¡Eso es como vengan! ¡Gracias! Ponlos ahí abajo. Ponlos aquí, porque te está dando mal. Eso es. Mira, todavía está un costal lleno. Sí. Dile, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos regalos quieres? ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver, aquí tengo otro que es mi especial. Uno que te va a gustar muchísimo. ¿Sabes cuál es? Sí. ¡El Maxi! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Órale! ¡Guau! ¿Qué te parece ese Max Steel? ¡El guante! ¿Sí era ese? ¡Sí! ¿Sí era ese que me pediste? ¡Eso es que es bueno! ¡Gracias! Mira, el costal es mágico. Señora, el que te has portado bien. ¿Verdad? Vamos a sacar un dos más grande todavía. ¿Me ayudas? Sí. ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Ahora de... ¡Otra bien tu salud! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso, hija? ¡Una pista entre los calos! ¡Ah, así es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se vais con patada de Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Estamos a buscar los calos? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! Quedan mas Jaime Muy bien Dile que quieren mas Que te falta pedir un que? Un rique? Un que? Ya veo control Wow Fortalecio Oh 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 Si esta contento? Si Dale un abrazo muy grande Dale un abrazo Te mando un abrazo por favor No se si como verdad? Muy bien O dame pues un fuerte abrazo caidito Oh Te deseo lo mejor hoy En esta navidad Y si todavía si queda santa al ratito Te trae otras cositas verdad santa? Oye Ya que te duermas En tu casa tambien Y con tu abuelito Plotarco tambien te va a dejar Mi sida Me le gano una cama Se le ha llamado McQueen Oh Si Vamos a darle un fuerte aplauso a jaibito Hoy en esta navidad Un fuerte aplauso Que lo queremos mucho Le colé mi alcohol No No Gracias santa Porque santa no ve a los niños hijo Muchas gracias porque me escuchaste y veniste Gracias santa porque me escuchaste y veniste No No de nada mijo de nada Dile que tu lo querias conocer hijo Yo te quería conocer y verte Sabes que Yo a veces sueño Y le pido a Diosito Tu sabes que estamos festejando la navidad Que Que nacio De jesús De jesús Así es Así es van a ser Yo tambien le pido a Diosito Que en navidad me permita conocer A los niños buenos Si A los niños sobre dientes Así es que ahora tambien me toco a mi Conocerte Yo no los conozco Tu a mi si me conoces Si Pero yo no los conozco Pero Dios Me los muestra Si Y mira que me estas mostrando Uno que se llama Como se llama este Jaimito Si Oh Oh Dile Todo tu nombre Como te llamas A ver hijo Dile como te llamas Todo tu nombre A ver A ver A ver A ver Dale un abrazo Dale a tus cachitas Otro abrazo Pero volte para aca Jaime Jaime Con mamá Con mamá Abrácelo y volte